Es una maravilla De hecho me costó conseguir Me estaba tentando Pero ya me extrañaba Y si alguien Aquí hay sitio libre Por si queréis estar en la luz Bueno, buenas tardes A todas y a todos En la vorágine Como siempre digo A las personas habituales Pues encantados de teneros en casa A los que es la primera vez Pues encantada de nuestra casa Por aquí está la luz Cómodamente Hoy vamos a empezar un ciclo abierto Lo va a explicar Dori mucho mejor que yo Abierto en el sentido de que Va a continuar Pero no tiene próxima fecha Vamos a seguir en este ritmo Intentando como siempre En la vorágine de que Lo que hacemos De espacios a voces Que normalmente tienen pocos espacios O a un tipo de creación Que nos parece que rompe un poco Con digamos La creación más convencional O más dominante Yo solamente voy a dejar A Dori Campos Que es la que ha coordinado Esta noche Esta tarde noche Que lo introduzca Solamente decir dos cosas Primero va a decir Que estéis aquí En un día en el que parece Que solamente El fútbol Y estas cosas Ocupan las vidas Hay vidas por el fútbol Si alguien tiene necesidad urgente Poder ver la segunda parte Segundo explicaros Siempre lo explico Y me toca Este espacio Es un espacio de cultura libre Eso significa que Todo lo hacemos Sin entrada Aquí puede vivir todo el mundo Se transmite también Por el streaming Por si alguien luego Lo quiere ver otra vez O quiere recomendar Que alguien que lo vea A través de nuestra página web Puede acceder A la grabación del evento Y entonces Le hemos explicado Una cantidad de veces A E.O.N. A la OEÑA del local Y demás Esto de la cultura libre Pero no temían de entenderlo Entonces Ponemos siempre Una cajita de colaboración Por si quien quiera En la medida de lo posible Quiere apoyar un poco Al sostenimiento De las actividades de la vorágine Pues se lo agradecemos mucho Y por último Como es la parte comercial Hemos puesto una mesita Con los libros disponibles De los autores Que están hoy Los libros de Maxi El último libro de Mariano Que Luis no tenemos Pero bueno Podríamos haber traído En otra ocasión Y también Los discos de Inés Ponseca Que va a cerrar esta tarde Con unas canciones magníficas Cantando a migra en la vez Entonces Muy bien Pues buenas tardes Me toca hacer la entrada Introducirles Y luego ya me retiro Hoy iniciamos un ciclo Que hemos llamado Poesía necesaria Haciendo un guiño Al gran poeta Poesía con músculo Podríamos decir También lo preferenciada En esta primera lectura Tenemos tres poetas cántabros Nos traen Su poesía de la conciencia Poesía cívica Poesía ciudadana La poesía social española Si nos atenemos A la cronología Como la hemos conocido Y nos han Está en los libros Tradicionalmente Comprende solamente La década de 1950 1950-1960 Aunque antes de esos años Pues por ejemplo Poetas como Miguel Hernández Que mueren en el 42 Nos dejará poemas enormes Sobre la pena La rabia La muerte El duelo Sostenidos en un contexto social Y personal trágico Y en el año 1944 Damas o Alonso Publicará Hijos de la ira Considerada Emblema de la poesía Desarraigada Hablamos de la poesía De nosotros Frente a la del yo La que cree En la transformación De la realidad A través de la palabra Es una poesía No elitista Que quiere llegar A todo el mundo Con un lenguaje claro No utiliza el lenguaje Solo como una experiencia verbal Sino que se convierte En una herramienta De acción colectiva Habla de la injusticia De la solidaridad Es crítica con el poder Apela a la conciencia Político-social A la libertad En un contexto De censura restrictiva No ahora Tan restrictiva Como cuando Cronológicamente En esa década En los últimos de los 60 Se crea ese movimiento Es una poesía también Que llama a la esperanza A perder el miedo A la lucha social A través de la palabra Los grandes exponentes No españoles Serían César Vallejo Con el poemario España Sobre todo Aparte de Mies e Cali Pablo Neruda Con una gran vinculación A España Y propiamente españoles Ya tenemos A Blas de Otero Que nos habla De un futuro mejor A Gabriel Celaya Del compromiso Y a León Felipe Y a León Felipe de la Libertad También tenemos que considerar Aquí a José Hierro Y a Ángela Figuera Que es la menos conocida Esta última Referente De alguna De las poetas Jóvenes españolas Contemporáneas Por ejemplo Como Elena Meder Y Ángela A diferencia Del resto Del grupo De estos poetas sociales Piensa que esta poesía No transforma La realidad Injusta Sino que más bien Sirve para acompañar La dura realidad En la que vive La poesía social Es una forma De acción comunicativa Y cuando volvemos A necesitar Un nosotros fuerte Frente a un yo Acosado Por la injusticia Y las desigualdades Y con la libertad amenazada Después de haber sido conquistada Vuelve a salir De su letargo Y vuelve a tomar la palabra En este primer encuentro Porque nos gustaría Que se hiciesen más Igual a partir del otoño Reunimos a tres poetas De Cantabria De tres generaciones diferentes Luis Campos Miembro de la Sociedad Cantabria De Escritores Publica en los años 58 y 59 Con la editorial Rumbos de Barcelona Sus primeros poemas sociales Que son estos libritos Esto es un fastímil Los originales están En la biblioteca de Central En la colección Patrimonio Cultural De Cantabria Ha publicado en solitario Otros dos poemarios De contenido social Intimista Y de naturaleza El puño y el malvir Y está incluido en tres volúmenes De relatos publicados Por la Sociedad Cantabria De escritores Mariano Calvo Premio Alegría 1998 Con el libro El privilegio De los pájaros Ha presentado recientemente En este espacio El libro La nube en la boca Homenaje al zapatismo Forma parte de movimientos sociales Y figura en varias Antologías colectivas Maxi de la Peña Periodista Ha publicado En el 2013 El poemario Observatorio Desde el exilio Y acaba de presentar Recientemente En el Ateneo de Santander Su segundo poemario Las vértebras cosidas Su conciencia social Se expresa en las redes sociales Sobre temas cotidianos Que nos afectan En el día a día La cantante de Fados Dulce Pontes Ha musicado Algunas de sus formas Inés Fonseca Cantante y compositora Tiene editados Ocho trabajos en CDs Donde ha puesto Voz y música A poemas Entre otros A Gia Lorca Ernesto Cardenal Miguel Hernández Y José Hierro Actualmente está gestando Un nuevo proyecto musical Sobre mujeres Poetas españolas De varias generaciones Entre ellas está Juana Castro Victoria Atencia Que es el último Premio Nacional de Poesía Y que esperamos escuchar pronto Está en proceso No podíamos tener Mejor cierre Que su voz Tratando a Miguel Hernández Para este primer encuentro Que hoy nos reúne Muchas gracias Aplausos Podéis empezar por donde queráis Mariano Bueno Bueno pues nada Muchas gracias Por haber venido Es sorprendente Yo esperaba Que con el tema del fútbol Vamos a estar aquí En Petit Comité Pero bueno Me alegro mucho De compartir este tiempo Con todos vosotros Voy a empezar con un Con un poema Que se titula Las cosas que hemos visto Que tiene una cita De Graham Green Que dice Perdón La inocencia es como Un leproso mudo Que ha perdido su campana Y que se pasea Por el mundo Sin mala intención Y dice así Es un relato de él Dice así Vimos entonces En una gran plaza Grande como un océano En una ciudad inmensa El corazón ensimismado De los sueños Vimos sueños mínimos Como escarabajos Y sueños que venían Del sueño De esas zonas Insomnes y arrabales Que se multiplican Como excrecencias urbanas Sin orden y sin ley Vimos sueños caminantes Sueños derrotados Y sueños que esperan Todavía al otro lado De los márgenes En un profundo y oscuro silencio Vimos barcos Que llegaban rozando la noche A extraños puertos Y a alguien que decía Esta es la ciudad De los sueños Descanso para viajeros perdidos La que nunca muere La que agoniza eternamente Y vimos que la ciudad Era de arena De viento y arena Y que más allá Esperaba un extremo desierto De sal y de arena Y vimos luego Una playa con gigantes al fondo Y a un pescador Que tiraba de una red Que se perdía en el mar Y un buscador de sueños Pensó que aquel Era un buen lugar Para morir Y para ser feliz Vimos volcanes De nombres sagrados Y heladas cimas En los que aún habitan El fervor y las quimeras De gente que no tiene urgencias Porque no teme El paso rodado De las horas Y de los días Y vimos lobos Abriéndonos las sendas De la noche Vimos también Al borde del camino A un niño De ojos verdes De selva Que regalaba plátanos A los que no sabían ver Y a otros niños desconocidos Pálidos y rubios Con ojos verdes De isla verde Que jugaban con la muerte A matarse en los cementerios Y vimos después A un viejo leproso Sin palabras Y sin sueños Que buscando su campana Aún se pasea Por los derroteros Del mundo Sin mala intención Bueno El segundo En todos casos El segundo Se titula Nube negra Es un paralelismo Con la historia De los indios norteamericanos Pero bueno Digo paralelismo Porque realmente Creo que nos podemos ver Reflejados En un poema Como el que os voy a leer También tiene una cita Que es Digamos Un Una Una En un tratado De los que En los que Los Los blancos Engañaban a los indios Norteamericanos Decían que iban a poder Conservar sus tierras Mientras fluyeran los ríos Y creciera la hierba Algo que A lo largo del tiempo Se ha visto Y Que no ha sido así Y dice lo siguiente Ahora no es como En el tiempo antiguo Los guisontes Sueñan con las grandes superficies Y también mi pueblo sueña El pueblo errante De grandes cazadores Al que aniquiló El beso helado Del invierno Ahora Danzamos borrachos Mirando a la luna Con el extraño canto De los chaquetas grises La tierra que una vez Alimentó nuestro orgullo Ya no es nuestra Ni nuestro es el humo Y los mensajes Ni nuestro el aire En el que están escritos Vemos pasar los trenes A la puerta De nuestras tiendas Cruzan los cementerios En los que se secan al sol Los blancos Y gastados restos De la paciencia Y ya no hay caballos Ni praderas Para los mansos Y puesto que hemos apartado Nuestras huellas De la greste sendero De la guerra Que el viejo manitú Nos guíe Por los pasillos Y nos haga reconocer Ciegamente La mejor de las ofertas De carne congelada Y de miseria Bueno Buenas noches La poesía Que yo escribo Que no es exclusivamente social Pero sí tiene una fuerte Pertiente Tiene dos características fundamentales Estamos viviendo tiempos de urgencia De máxima urgencia Entonces mis poemas Son más bien cortos Y muy directos Y luego Intento agitar Conciencias Que la gente se conciencia De lo que está Apoliendo A nuestro alrededor Entonces En el último libro En las partes básicas Con las cosillas Lo he estructurado En cuatro poemas El primero Es puramente De poesía social Se titula como Nadar Verbo Y empieza así Nadea contra corriente Como un salmón en el río Necesitaba gritar Ávido de revancha Prepara un ataque fiero Que derrote a la plaga De atrocidad Los dientes afilados De la ciudad abismo No ofrecen tregua Sino más padecimiento Y ya llegó el momento De combatir Las plazas con guillotinas Se preparan Para decapitar A los inmisericordios El siguiente poema Es como está viviendo Hoy en día Nuestros semejantes Muchísima gente Casi vivir Es un milagro Y dice Se llama sufrimiento El poema Vienen de un mundo Donde sufrir Es felicidad Cuentan los días Las horas Los minutos Los segundos De una respiración asistida Saben que las carchas Lloran las ventanas Como muerte súbita Presagio de un mal Augurio Ese mundo es denso Asfixiente Antinatural Estar estigmatizados Resulta un juego perverso Adquirieron el automatismo De la longevidad Vienen de un cenagal Que es una revelación De lo que está por llegar Buenas tardes Este libro Que se titula Pico Vizmaya Y la poesía Que voy a recitar ahora Se titula también Pico Vizmaya Es un monte Donde había dos canteras Y pretendieron Explotar Una tercera Que no lo consiguieron Por cierto Y dice así Pico de Vizmaya Venerable Eniesto y firme En tu esbeltez Mole pétrea Pulmón fijo y estable Aito de fragancia Colmado de altivez Centinela Desde los tiempos remotos Atesorando Recuerdos Y sucesos Recuerdos Desde los días Ignotos Que nos hablan De tristezas Y de besos Soportaste Cataclismos Firme y terne Dando vida Al madrónio Y a la encina Al aurel Y al roble En velo eterne Que escalaron De los pies A la cima La memoria De memoria De la infancia El descanso En tu cima Recortada La vista Saturada De fragancia Posada En el valle El río La hondonada Hoy te quieren Morder Pico Vizmaya Gentes insensibles Ajenas Y voraces Gente fría Logrera Hasta canalla Que tienen El talante De buitres Y rapaces No lo harán Te queremos Como estás Siendo el firme Bastión De nuestros sueños Ya que huérfano Nos los dejas Si te vas Te queremos Legar A los pequeños Queremos Que el cuervo Grande y more Volando Señor De tus alturas Queremos Que la flora Se acomode Por todos Los resquicios Por todas Las fisuras No queremos Que venga Gente extraña Que nos Traen Polución Ruina Y estruendo No admitimos Que vendan La patraña Y lo arropen Y lo arropen Con falac Y lo atuendo Queremos Queremos La industria Como todos Sin desdoro Del paisaje Y el lugar No queremos Respirar Polvos Ni gros Queremos Queremos Aire limpio Y libre En el hogar Apostamos Porque seas Impoluto Que el verde Acreciente Masto Brillo Aire puro Sea Tu cosecha Y fruto Y que anide Confiado El pajarillo Y la otra Se refiere A Los enterrados En el cementerio De Cirego Que tanto tiempo Estuvieron Y nadie Sabía Quienes eran Y yo Lo he titulado Os negaron Hasta el nombre Y digo Seres Y tumbas Destinados Al olvido Con métodos Tribales Despiadados Calculado Fíreamente Y consentido Al silencio Y ostracismo Condenados Este Diego Recinto Mundo Y pasivo Suelo Que en tu entraña Cobijaste Al inerme Antes vejado Antes cautivo Con mutismo Sepulcral Tú lo ocultaste Tiempos de ignominia Y de terror Todo fue secreto Despótico Obrigado Tiempos de barballe De miedo De pavor Hoy nos muestra Este campo Recobrado Desaparecidos En la noche Sin combate Víctimas De inaudite Y fera Saña Víctimas Del más Despiadado Empate Que jamás Soportó Ni la limaña Ralo Trébol Albuncardo Parcaflor Fue Fue la seña Y fue toda Referencia Ante el desgarro La rabia Y el dolor La ira Contenida Y la impotencia Susurrar Vuestro Nombre De pasada Cual si fuera Pecado O vil Delito Fue Consuelo De la madre O de la amada Recordarlo A un Estremece De inaudito Quizá Al mar Lloró Dolor Y ausencia O la sirena Del barco En la derrota O la pausada O veloz Circunferencia Que dibujó En el aire La gaviota Fueron Lustros Tratados Cuadresmojos Fueron Lustros Sin piedad Milipendiados Fueron Lustros Denostados Por ser Rojos Como seres Esecrables Ignorados Al cesar El temible Y fiel Acoso Vuestro Nombre Ya figura En monolito Arco Premio Al periodo Pavoroso Cuando entrega Y lealtad Fuera delito Sangre Profusa En la noche Derramada Merece Sin reservas El verso Y la memoria Merece Sin reservas La loa Más lograda Merece Ser impreso En el libro De la historia Que caiga El anatema Y perezca Por maldito La mente Despiadada El alma Negra Y perra Que fomentó Tal caos Con desprecio Infinito No más odio Entre hermanos Maldita Sea la guerra Voy a leer un poema Que se titula Despertar Y que se escribió En Ecuador Y dice así Contra las sombras Como en un terrible combate El albor se perfila Sobre la hierba del jardín Es temprano Para los niños Y los ancianos Que en esta parte del mundo Ahora tan esquiva Aún deberían dormir Aquí En esta ciudad perezosa Las paredes Hablan con palabras Que conozco Y flota en el aire Una presencia De monjas Que cantan salmos Tras los muros pálidos Al otro lado de la calle Alabanzas tal vez Para Dios Y demás ánimas peregrinas He pensado tantas veces En la penumbra De esta noche Compañera En lo fácil que sería Despertar Salir a la avenida Saludar al primer hombre Sentarme en un banco De la plaza Ver llegar A las floristas A los limpiabotas A los chicos Que deambulan Por el parque Ofreciendo sus pértigas De algodón dulce A las mujeres Que colocan Sus santas mercaderías En la piadosa sombra De la iglesia A los mendigos Con su cara de cobre Y sus sombreros de fieltro Raídos y tristes Como los días cumplidos Y los que han de llegar Es temprano Para los niños Y los ancianos Que en esta parte del mundo Aún deberían dormir Aunque canten los gallos Aunque recen las monjas A Dios Y a todos los santos Aunque un murmullo Secreto y profundo Me anuncia Que el sueño Es un raro Acómodo de la vida Bueno Y el siguiente Es una especie De autorretrato Se titula Un tipo raro Y dice así Hay días En que me da por pensar Que algo en mi cabeza No funciona Y entonces Desearía estar quieto Muy quieto Cerrar las ventanas Envolverme en silencio Pero hay días En los que siento Como un vientre de plomo En la fingida agitación De la ciudad Y me da por pensar Que también yo Desde la orilla De algún gran río He llegado dormido Al país de los sueños Y que para este viaje Me sobran ancestros Y me falta pasaporte Hay días En que no puedo Sumarme a la fiesta Y puesto que no hay inocente Se me pone cara de cómplice Porque no conozco música Que perdone el dolor profundo Por las empapadas camisas Que se extienden en las playas Hay días En que me da por pensar Que la crueldad Y la intolerancia Me sorprenden dormido Pero me despierta enseguida El fragor infinito De tal o cual guerra Y tonto de mí Sobre las nubes del agua Me da por tejer poemas El siguiente poema Que os voy a leer Se titula El sur Evidentemente Me refiero al sur de Europa Porque a diferencia De ese ciclo Por ese periodo Que Dori Has explicado muy bien De poesía social Desde los años 50 En España Era de la posguerra Que estamos hablando De una situación Que nos afecta A muchos pueblos No es un problema Específico de España Es un problema Que nos atañe Particularmente en Europa A la Europa del sur Que nos están convirtiendo En auténticos esclavos En los libros de historia Ya en Portugal Se conocerá El periodo Entre 2011 Y 2014 Como el trienio De la troika Trienio De la troika Atención Con lo que está ocurriendo Por no hablarlo De Grecia Es tremendo Este poema Curiosamente Surgió De un brote De inspiración En los sucesos Que ocurrieron En Estambul Que no tiene nada Que ver con la Unión Europea Pero sí que son Primos hermanos Medioeuropeos Y lo trasladé A la situación Que estamos viviendo En la Europa del sur Todos corremos Pero si los sueños Pero si los sueños No bastan Y la miseria No cesa Habrá que pelear Y saltar Las barreras Que cierran El paso De la marcha Hacia la espiral De las ideas El siguiente poema Recuerdo que lo estrené En el flick El año pasado Y es uno de los Textos Para mí más queridos De las vértebras Cosidas Se titula Nada No pensé en José Hierro En absoluto Y Dice lo siguiente Nada Nada subyace Bajo el estercolero La sombra puede Que permanezca Tan solo ella Nada Nada queda Para la posteridad Apretar el castillo Es instantáneo Y después Nada Nada perturba Este silencio cobarde En las calles Se gritan palabras mudas Apenas un ritual Nada Nada obra Un milagro encadenado No se derriban Las fronteras De la mente Porque todo es nada Nada subleva La noción del tiempo Y la cuenta atrás Fabrica fieles Gregarios Como si nada Por último Ya que mis poemas Son más cortos Voy a permitirme El lujo de leer Un tercero Sobre La gente Que ha vuelto A gobernar En este país Son los mismos De la época De la guerra civil Herederos De ellos La paz De los muertos El silencio Curgía A mis manos Si hubiera sabido Que iban a morir Como cerdos En el día de San Martín Ahora estaría llorando Pero nunca creí Que volverían Los verdugos Que ajusticieran A nuestros padres Y abuelos Caminaba en pleno Ocaso solar Por una plaza De toros En ruinas Donde se pudría Un enterramiento Colectivo Ellos nunca se fueron La atmósfera gris Y la inútil sangre Derramada Aturdían mis pensamientos Es la paz De los muertos Siempre ha sido así Este poema Se titula Augusto Pinochet Tiene nombre de payaso Se llama Augusto Un Pinochet Craso Un Pinochet Justo Justo Un tirano Babeante Carnicero Falto de gracia Torpe Estórido Y semblante Azote De democracia Zafio Bruto Criminal Sanguinario Sin entrañas Monstro Y feroz animal Ciego Hurtidor De patrañas Permite Maten a Jara Lo mismo Que al buen Allende Y hurta Cobarde La cara Donde Belfo Lo agrupende Los colmillos De rapaz Bigote Fascista Y ralo Taimada Y tetrina Faz Serpiente Vibra Escualo Por doquier Diario Diario De inocente Secuestrador En la noche Do la libertad De gentes Que niegas A trochimochi Blasfemo Para creyentes Prostituyes Dios y santos Enajenando Las mentes Sembrando Ruinas Y espantos Tétrico Tétrico Recuerdo Queda Del verde Viña Del mar O el palacio La moneda En el chile De ultramar Nefasto Y ruin Personaje Voz Engañosa Flautada Gallo De balso Ropaje Capachorreante Enlutada Basta De sangre De muerte Cese Tal masacre Ingenente Maldito Corre la suerte De tanto Y tanto Inocente Y el siguiente Se refiere A un tema Que no desaparece De España Estoy parado Se titula Y dice así La cabeza Repleta De visiones Optimistas Alegres Confiadas Pensaba Plasmar Las aficiones De múltiples Proyectos Saturadas Ya curtido Marino Me veía Navegando Los mares Ensoñados La aventura Y el fruto Se fundía Mil especes Diris Torronasolados Ser obrero En el sumo Ni la meta Tornero Carpintero Soldador Albañil Impresor Y algo Poeta Ya de vuelta Al hogar Cerca El albor Maquinista En un tren Serpeteante Llevando Llevando Y trayendo Gentes Nuevas En sus caras Perpetuo Interrogante Ser vehículo De tan Plácidas Levas Ser útil A la patria Y semejantes Laborando Por el bienestar De todos Curtido Si es preciso Los semblantes Las manos Callosas Ya los modos Pensaba ser obrero Ya lo dije No importa En que puesto Destinado Mas hoy me pregunto Quien dirige Quien no impide Trabajar Trabajo honrado Solo palpo Promesas Y falacias Trabajo Para todos O cuales Asimismo Para todos Mas falacias Nos mienten Sin cesar Los nuevos Zares Este se escribió Pues igual Hace 10 años O que Esto se entende Con España Bueno Pues Voy a leer un poema Que también es Sobre la guerra civil Se titula La noche oscura Una noche oscura En la que Considero En la que considero Que aún no hemos salido Dice así Callar es como olvidar El nombre de los muertos Pero por las noches De este anciano Pasan todos Como en una larga marcha De fantasmas ateridos Callar Es como olvidar El nombre de los muertos Por eso es mejor El grito Pese al dolor Infectado De la memoria La voz de los muertos Es una luna nueva Una noche oscura Que es al fin Esencia de la noche Un dolor Eternamente triste Que los vivos Guardan para el polvo En los manuales De historia Entre marzo Y abril Cruzamos la frontera A nuestra espalda La guerra Y frente a nosotros Sin saberlo La guerra Y por último A veces es necesario Desnudarse Para volver a vestirse Y este poema Se titula Descubrimiento del mar Y dice así De pronto descubres Que lo aprendido No sirve Que las viejas enseñanzas Las historias de tu vida Fueron mordidas Por gente temerosa Y que quien teme Es demasiadas veces temible Porque el miedo Dispone cada vez De armas inesperadas Ves pues Que hay una luz Entre la bruma Que te indica Que has navegado a oscuras Y que tal vez Equivocaste amigos Y enemigos Las banderas Y las palabras necesarias Y que desde siempre Viajaste De encrucijada En encrucijada No hay consuelo Para el tiempo perdido Ni reloj Que soporte Más alberas Sales de la casa Ajeno Incandescente Y dolorido Abandonas Los gastados ojos Sobre los vestigios Ajados de la tristeza Y eso Es como mirar el mar Por primera vez Bueno En estos Contas años Lleva de gobierno Esta gente Porque se me ha hecho Eterno La verdad Llegaron Las elecciones Fueron en el 2011 En octubre ¿No? Vale Pero no Es Para situarme Cronológicamente 2012 Una de las Imágenes Más Entrañales Y al mismo tiempo Tremendas Que se me han quedado En mi retina Es saber Es ver A Mikis Theodorakis No sé si lo conocéis Uno de los grandes Compostores griegos Y por supuesto europeos Es lo que nos falta en España Referentes En el mundo de la cultura En el mundo social Etcétera Para las personas Mikis Theodorakis Con más de ochenta y pico años Son de ochenta y seis años Acudió Junto a su pueblo A la plaza de Estigma Donde está el congreso Griego en Atenas Para Intentar hablar Con los parlamentarios Con los supuestos Dirigentes del pueblo Y era porque Se iba a aprobar Por mandato de la troika Ante La vergüenza Del gobierno El gobierno PASOK Y Nueva Democracia La derecha Y el PSOE Y el griego Intentar Aprobar Las medidas Terribles Del primer rescate De Grecia Por parte de la troika Y de la Europa Mikis Theodorakis Es una persona Con problemas De apulmonares Entró dentro Del congreso Y salió con una mascarilla Porque le habían humeado A los policías Esa imagen Sentado luego Rodrado del pueblo Con la mascarilla Mikis Theodorakis Es un icono De lo que De lo que estamos viviendo Esto lo traslado A un poema Que se titula Poeta a la calle Y yo pienso Que la función También del poeta Yo no me voy a ser poeta Pero De los poetas De ver Estar Concienciar A la gente Y estar Con el pueblo Y dice este El poeta Espera al tranvía Con su anónima mirada También perdida En la tinta De su periódico ¿Quién no confía en él? Sus versos Destilan olor A un vino de crianza A sabiduría De barrica En la calle En la calle En la calle aún queda Un hilo de esperanza Por eso El poeta Afirma su compromiso Con sangre Con un vendaval Corren sin rumbo Unos desamparados En tanto que él Suspira estrofas Por la quimera De los reines Hoy ha salido el sol Que esa vez Brilla en sus ojos Su corazón Irradia gozo Piensa Piensa con sólida Convicción Que sin poesía No hay ciudad Y ya cierro Esta intervención Con un poema Inspirado En una canción De David Bowie Que se titula Heroes Héroes Que la escribió La letra La escribió En Berlín Oeste Tenía el muro De Berlín A unos 100 metros Del apartamento Donde él estaba Ahí trabajando Y Esta historia Que no es política Yo sí La he transformado Políticamente Y es un homenaje Porque ahora Tenemos Podemos Tenemos partidos Que han sacado Digamos Lo que se ha luchado En la calle A esas personas Que han puesto Su vida en peligro Ante las cargas Brutales De la policía En España A esas personas Que han estado Solas Desamparadas Y que no han Tenido El reconocimiento De muchísima gente Que ahora Nos estamos beneficiando De ellos Esto está transformado En el poema Los amantes del muro Ángeles y Nala Se enfrentan A un ejército De cuervos Porque se sienten Extraños En un lugar Alejado De Lede La noche Depara abatimiento En la frontera Política Que divide La ciudad Alumbrados Bajo los focos De la luz Del muro Con sus sombras En el cemento Y culminado Por una alambrada Dos amantes Se funden En un abrazo Y se besan Apasionadamente Cuando oscurece El cielo Invocan Como si se retratara Del muro De las lamentaciones La libertad Solo se conquista Luchando Y dos aves solitarias Hacen frente Con el desafío Del amor El centinela De la carita Apunta Con una pistola Para que se marche Pero que importa Morir Si el mundo Se ha vuelto loco Él era Como el sol Y ella la flor Inmulados Ante el estado Criminal Bueno Yo tengo que pedir disculpas Porque mis poesías Son más largas Me cuesta más Decir lo que quiero Y Esta se titula Nacionalismos Y yo Abominio De Los separatismos Y de los nacionalismos Y como decía Samuel Johnson La patria Es la guarida De los canallas Yo Digo La parca Cabalga Sin descanso Sin pausa Ambienta de carnaza Vuela sobre el orbe Como el ganso En arbolas Sin cesar Tete Camaza No deja un resquicio Ni un remanso Al ser viviente Acosa Y luego Caza Se repiten Los caínes Y sus males Se repiten Los instintos Más primarios Los tiempos De las guerras Más tribales Se repiten Las desdichas En rosarios Peor Que los torpes Y ciegos animales Que se matan En distintos Escenarios En nombre De cerril Nacionalismo Se cometen Los desmanes Más atroces Mezcladas Van la saña Y el cinismo Peroran Demagogos Con sus voces Sextas Patrias Fueros O algúnismo Mientras ponen En el pulgo Ciegas Oces Divididos Separados Los estados Sean Vascos Servios O ucranianos Se concita Paisanos Y soldados A que luchen Con las armas En las manos Se vuelven Los humanos Desalmados Y se odian Los amigos Los hermanos Notorio Por palpable Imporvisible Cuanto el hombre Cegado Es capaz Cuanta saña Metódica Y horrible Que supera Al ave Mal rapaz Al hastin Sinoso Y tan temible Al tigre Traicionero Y montaraz Es bochorno Regresar A los albores Donde guerras Sin pausa Se han seguido Y razón Ha confundido El bien nacido ¿Cuáles etnias Son las puras Las mejores Cuanta sangre En el mundo Se ha vertido En los pueblos Los males Los alcohóres Vil razón Aconseja A sus mezquinos La defensa De sus predios Y sus castas Ya si juegan Con la vida Y los destinos Con gosignas Alicortas Y nefastas Ellos ciegan Horizontes Y caminos En vez de fomentar Metas más altas Repugna Que pululen Tables seres Ofuscada La razón Torpe la mente Inmolando niños Ancianos Y mujeres Masacran Sin piedad A toda gente Demuestran Que su signo Y sus deberes Esquiarda Al nudo Empira En gente Pirmeos De horizontes Y grandeza Sicarios Asesinos Sofistas De patraña Ayunos De amor Piedad Y su cileza Portando la tragedia La ruina La vileza Roídos de miseria Habitos De odio Y saña Maldición A esas torpes Ambiciones Y al hombre Te cumulga Con fe ciega Con su Pueblo Su sangre Sus canciones Su río Su familia Su casa Solo llega Y en nombre De su patria Y romas Ilusiones Al prójimo Aniquila Y la razón Le niega Otra Esta es Más distendida Yo También suelo Ver la Cinco La cinco No la ve nadie Y la vi un día Cuando tenían A un abogado Muy famoso Emilio Menéndez En el punto de vida Aquí los Amigos De Y entonces Yo lo titulo Alguacil Alguacilado Y digo El premio Ondas Lo cual Lo cual Se pagonea Tan trillado Y así en el escenario Que con Garbo Feliz Mariposea Bajo foco Que alumbra Ese muestrario Hoy recibe Un temible Delincuente Y se huele A distancia La carnaza Se relame A su lado Brava gente Que sin freno Insulta Y despedaza Es Emilio Menéndez Fugitivo Al que tiene Javier en la escopeta Un jugoso Y suculento Aperitivo Que promete Insulto Y cuchufleta Pero hay El jolgorio Se le tuerce Que Emilio Además de Delincuente Es nadino agogado Cuando ejerce Ni herramienta Con la lengua O al tridente El vigor Con que ataca La jauría Cuando son Los señores De la planta Se trocó Ay cualquiera Lo vería Emilio Les propina Gran somanta A Raquel Boyo Que si vía Muslo y culo Sin complejo Ninguno Ni decencia La recuerda Que su hacer Siempre fue nulo Y que estaba Muy reñida Con la ciencia A Belén Que apaybuya Su ignorancia Aunque el burgo Lo llame Princesita Pero hay Sin pondera Una fragancia Los cuernos Con que more Y gritancita La princesa En su innato Esparpajo Y racunda Visajea En sus mandangas Y como esto Era poco Que carajo Lo acompaña Con un gran corte De mangas A la mila A la mila Que también Muslito Lacio Nos ofrece Como ocurre En toda silla La rechaza De negra Muy despacio Y vapulea Como al grano De una silla Un abeja A la llorosa Lilozano Y al horondo Y desrenguendo Mata moros Le ofrece Mordazo Un mano a mano O si lo ampara El contrato En grandes coros El premio Hondas Parece en gran aprieto Frunce la boquita Transita Y deambula La juerga Se ha trocado En tenso dueto Que a duras penas Encaja Y disimula Perplejos Los abuesos Se cruzan Las miradas Llega la apoteosis La guinda La explosión Las flases Son rotundas Y dicen Que pensadas Al ínclito Javier Le llama Maricón Y quien es El hortera Y quien es más Soboso Emilio el delincuente Con fecho y condenado O la churma Que se ensaña En fiero coso Con el pillo Que le ponen a su lado Nada importa Si prospera El gran negocio Que impúdica Se lleva a la cadena Sálvame de luz Se inflama El bocio Y la náusea Se repite A cada escena Volverá Otro día Otro viernes La mesnada Con la bífida Lengua De escorpión Exhibiendo Sin pudor Bisbal Nuzlada Aunque tilden A Javier De Maricón Bueno pues Después del último Poema que le díamos Vamos a Inés Cuando quiera Los invito a ellos A sentarnos Para descartar a Inés Y vamos aquí Un segundín Y vamos a Al siguiente Muchas gracias Muchas gracias Ahora vais a poder Compartir Tenemos un vinito Para que podáis Hablar con los poetas Para que podáis disfrutar Tranquilamente En el espacio En el espacio Bueno, yo hice hace unos años el libro de disco Miguel Hernández que empecé a musicalizar a Miguel hace ya no exagero, 14-15 años entonces creí que era el momento, el centenario pues más que nada porque se recibe ayudas, esas cosas que siempre vienen bien para estos trabajos para estos proyectos, porque si no realmente no hay manera de hacerlos porque son muy caros en hacer, tanto el disco como el libro, porque además el libro también lo cuido mucho Bueno, cuestión es que me tiré un año entre grabaciones y demás, haciendo este libro disco que creo que ha merecido la pena hice un trabajo, una labor también a nivel de libro importante porque incluí cartas de correspondencia que Miguel enviaba a Josefina a sus mejores amigos como no hay alguna carta loca que no era su mejor amigo pero bueno siempre está bien tener ahí cosas pequeños detalles y pinceladas de su vida de su pensar y sabemos que Miguel Hernández sobre todo fue un poeta social pero para mí personalmente la poesía de Miguel Hernández cobra no sé cómo decirlo una pesitura distinta diferente y mucho más fuerte y más potente en su último libro en el que está justamente entre rejas en la prisión pero es donde el más libre es a nivel poético porque ahí no hay influencias posibles entonces el libro de disco y lo que escogí y los poemas que escogí fueron más que más del último libro suyo de cancionero y romance de ausencias voy a empezar por un poema que da título al disco que es vuelo que es importante porque vuelo es no solo es un poema social sino es un poema hay de todo en este poema es un intenso y ya lo he si lo habéis leído pues tampoco puedo cantarlo entero no he podido cantarlo entero porque era demasiado extenso y escogí las estrofas que yo creí que bueno pues que no iban a y que iban a ver el carácter del poema y no iban a dañar para nada habla de coraje de deseos de libertad de valor palabras que ahora mismo pues vuelven a ser parte de pues eso de nuestras palabras ¿no? tristemente porque porque no estamos en el mejor momento así que nada empiezo por bueno lloro lloro hundiendo a este odio reinante todo cuanto quisiera recortar recortarse directamente directamente vivo Amar, pero quien ama, volar, pero quien vuela, conquistar el azul, ha habido de plumaje. Pero el amor abajo siempre se desconsuela, de encontrar las alas que da cierto coraje. Amar, pero quien ama, volar, pero quien vuela, amar, pero quien ama, volar, pero quien vuela. Un ser ardiente, claro de deseos, alado, quiso encenderte en él, la libertad por nido. Quiso montar que el hombre se aleja encadenado, porque faltaban plumas, puso valor y olvido. Cada ciudad dormida, despierta loca, exhala, un silencio de cárcel, de sueño que arde y llueve. Como un eritro, ronco de no poder ser ala, el hombre que hace, el cielo se eleva, el aire mueve. Amar, pero quien ama, volar, pero quien vuela, amar, pero quien vuela. Amar, pero quien vuela, amar, pero quien vuela. Yo lo he notado muchísimo. Yo también. Y se nota también en la voz, así que voy a ver si todo va bien, pero que sí. Voy a seguir con un poema, también, del cancionero, el romancero, que se llama Como la higuera joven. Como la higuera joven se está refiriendo a Josefina. Bueno, ya está, pues eso, escrito desde la distancia de la cárcel. Él ve cómo viene Josefina a la cárcel a visitarle. Y es terrible ver cómo ha envejecido esa mujer. Él es consciente de ella. Una mujer que tendría entonces 25, 26 años. Y ya, después de haber visto tanta muerte, tanta crueldad, tanto dolor, y pasar todo el hambre que se pueda pasar. Nos recordamos de las nanas de la cebolla, ¿no? Pues imaginar. Le dedicó esta poesía y además buscó el árbol que él más quería, que era la higuera. La comparó con la higuera. Para Miguel Hernández la higuera era el árbol de su casa, tenía tres higueras en el patio. Y yo estuve ahí, maravillosa. En Orihuela. Sí, en Orihuela. Y había tres, y bueno, pues esas tres daban una sombra magnífica. Le daban de comer, también, como no. Y era donde él escribía sus poemas de niño y de adolescente. Como la higuera tiene, bueno, pues tiene una parte que le hace un saxo, que la compuse para saxo, pero bueno, como no hay saxo, estoy sola. Hay que hacerle también la voz del tres tromel. Por cierto, lo hace Javier San Miguel en este disco. Como la higuera joven, de los barrancos eras, Y cuando yo pasaba, sonabas en la sierra, como la higuera joven, resplandeciente y ciega. Como la higuera vieja, como la higuera vieja. Y de los barrancos eras... Y de los barrancos eras... Y de los barrancos eras... Como la higuera joven... de los barrancos eras, y cuando yo pasaba, sonabas en la sierra, como la higuera joven, resplandeciente y ciega, como la higuera eres, como la higuera vieja, me paso y me saluda, silencio y hojas secas, como la higuera eres, que el rayo envejeciera, como la higuera joven, de los barrancos eras, 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 eras. Entonces, me gustó, me gustó mucho. Este soneto y este libro, El rayo que no cesa, está dedicado a Josefina, pero en realidad, este libro se escribió en su mayor parte a Maruja Mayo, que Maruja Mayo fue una mujer, una artistaza, impresionante en aquel momento, y todos la adoraban, hasta Alberti también le dedicó un libro, sobre los ángeles, y bueno, pues luego lo solucionó con Josefina, un poco medio engañándola a medias, ¿verdad?, como se hace siempre estas cosas, pero vamos, hizo un libro maravilloso, maravilloso, que este sí que tuvo éxito en vida, lo que pasa es que duró muy poco, digamos, la gloria, porque empezó enseguida la guerra, a los meses de evitarlo, pasaron yo creo que seis meses, y empezó la guerra en 1926, así que, bueno, espero que os guste, como fuera la vida de la vida. Esta la tenéis en YouTube también, se puede escuchar, además estará en la discológicamente. Como el toro he nacido para el luto, y el olor como el toro estoy marcado, por un hierro infernal en el costado, y por verón en la ingle con fruto. Como el toro lo encuentra diminuto, todo mi corazón desmesurado, y del rostro y del rostro de beso enamorado. Como el toro a tu amor se lo disputo, como el toro me crezco en el castigo, como el toro me crezco en el castigo, sonoro. Como el toro te sigo y te persigo, como el toro te sigo y te persigo, Como el toro como el toro burlado, Como el toro burlado Como el toro burlado Como el toro Bueno, voy a acabar Acabo con cantar Que es un poema Desde la cárcel Dedicado a su familia A su mujer Y a su hijo Nació un poco como Fado Lo que pasa es que luego en el disco Le cambiamos Hicimos otro tipo de arreglos Pero nació un poco con la idea De Fado Es la casa un palomar Y la cama un jazminero Las puertas de par en par Aquí en el fondo El mundo entero El hijo Tu corazón Madre que se ha engrandecido Dentro de la habitación Todo lo que ha florecido Quien en este centro Y la perdón del desierto Para que me acuerde yo Alguien que soy yo Ya ha muerto El hijo El hijo te hace un jardín Y tú has hecho a hijo de esposa La habitación del jazmin El palomar De la rosa Alrededor de tu piel A tu y de esa tumba mía Un mediodía de miel Rezo más Un mediodía Quien en esta casa entró Y la partó del desierto Para que me acuerde yo Alguien que soy yo Ya ha muerto Viene la luz más redonda A los almendros más blancos La vida, la luz y la soma Entre muertos y barrancos Venturoso es el futuro Como aquellos horizontes De porfiro y mar o el puro Me respiran los montes Quien en esta casa entró Y la partó del desierto Para que me acuerde yo Alguien que soy yo Ya ha muerto Arre la casa encendida De besos y sombra amante No puede pasar la vida Más honda y emocionante Desbordadamente sorda La leche y el hombro La leche y el hombro A tus huesos Y la casa se desborda Con ella El hijo y los besos Tú, tu vientre caudaloso El hijo y el palomar Mar esposa Sobre tu esposo Suenan los pasos Del mar ¿Quién en esta casa entró Y la partó del desierto Para que me acuerde yo Alguien que soy yo Ya ha muerto ¿Quién en esta casa entró Y la partó del desierto Para que me acuerde yo Alguien que soy yo Ya ha muerto Y la partó del desierto Y como decía No os vayáis Compartamos un ratillo Vamos a poner un vinito Y demás Y podéis charlar con Los cuatro Disfrutarlos Si alguien quiere Como decía Están los dos libros de Masi Están ahí Y el último de Mariano Además de los discos De Inés Así que Disfrutad un ratito más Y sí Gracias a todos 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 Me llaman esta vez